Bien, pues nos encontramos en el Colegio de Lutres Farmacéuticos de Sevilla y hoy tenemos aquí, bueno, a su presentador, don Carlos Gálvez Martínez, presidente de la Sociedad Monardes, además el secretario del Ateneo de Sevilla y después también, como no, comendador de Ceuta y además un cirujano, que tiene mucho que ver con la conferencia que vamos a tener hoy. Y el entrevistado primero y el conferenciante es nada más y nada menos que don Francisco, es a Jarabujo Orreli. Bien, pues Francisco, vamos a hablar primero de un ilustre sevillano, médico, excelente y mejor cirujano todavía, un hombre que descubrió algo realmente importante, que era la vía seca, es decir, no la humectante, sino la que correspondía a la secante que se llamaba vía particular. Entonces, ¿qué le ha dicho ese hombre? Exactamente, lo ha dicho perfecto. Bueno, fue un cirujano, médico cirujano sevillano, del siglo XVI, que tuvo una importante acción aquí en Sevilla y fue catedrático incluso de la facultad de medicina, donde tuvo una cátedra y que vivió en Sevilla y trabajó en el hospital del Cardenal en Sevilla. Este hospital también llamado de San Hermenegildo y se conocía como hospital de los heridos, porque todos los que se luchaban, sobre todo con heridas ponzantes y tal, pues tenían la referencia del hospital este. Incluso cuando se iban a la lucha decían, adiós me encomiendo y al doctor Bartolomé Hidalgo de Agüero. Bueno, pues curioso también porque a él le toca vivir la época, como están en el conservante, la época del Maratillo, la época de Puerto de Indias de Sevilla y sobre todo él tuvo la suerte o la desgracia de curar más de 3.000 heridos, porque había de dos tipos. Entonces cuando él inicia había dos tipos que eran las ponzantes y eran las descontusiones. Y así a partir de ahí es cuando él inicia y se aparta de la puzloable. Sí, él como erudito y además entendido, resulta que conocía aquella, diremos, forma de trabajar de Galeno. Pero Galeno no se atrevió en su época y él cogió onda y entonces lo desarrolló en Sevilla. Y fue lo que has dicho, ¿no? El método de la vía particular, conocido como la vía seca, porque antes se usaba la vía húmeda, con los trastornos, porque después esa vía húmeda había que utilizar sistemas que eran muy traumáticos. Eso es. Y este, pues, ya te digo que fue un... Que no conocido, no conocido en Sevilla. Yo creo que mucha gente ni la han oído siquiera. Deja 17 libros escritos, además dirigidos a lo que es la literatura médica y la cirugía. Pero además tuvo como consecuencia y como actuante dentro de la cirugía a un magnífico alumno que se llamaba Pedro López de León. Pedro López de León, que es el que le dio la expansión a Sudamérica, que como alumno suyo, como alumno suyo que extendió su método, diremos, de tratamiento. Esas son cosas de las que vamos a escuchar, pero vamos a escuchar también al doctor Galvez como cirujano. Y ya sabemos que las tres cruces del cirujano son, primero, la infección. Segundo, que no se desarrolle una hemorragia. Y tercero, que no se gangrene el lamento curado o el lamento intentado. En lo que era anteriormente al doctor Joseph Lipster, que fue realmente el que ya desarrolla este tema ya 200 años más tarde, pues en este caso, ¿cómo se encuentra la cirugía moderna con respecto a esos inicios, Carlos? Pues mira, la medicina moderna, la cirugía moderna, se basa muchísimo en los descubrimientos de estos ilustres médicos cirujanos que de una forma espontánea lo hicieron porque no existía nada. Antes, lo que has dicho perfectamente, la infección que siempre podía llegar a la gangrena. Entonces, las curaciones en segunda intención eran muy propicias para gangrenarse. Y precisamente con esta técnica de Hidalgo Agüero, pues es una cura de primera intención y hay menos posibilidades de una gangrena. Él hace de verdad realmente una cátedra de lo que es la cirugía, por el tiempo que le toca vivir, de las cantidades rufianes, de la cantidad de gente que diariamente aparecía por su clínica. Claro, que estamos hablando del siglo XVI. Sí, sí, del siglo XVI, donde Sevilla era lo que todos sabemos, que era una cosa, había muchísima suciedad, muchísima, un ambiente inhóspito de enfermedades y de muchísimo tipo de infecciones. Y bueno, pues en Sevilla ha habido ilustres médicos como fue este y como fue Nicolás Monardes, que es el que lleva el nombre de nuestra sociedad de escritores, de médicos escritores, que también fue una eminencia. Y fueron, pues bueno, de las mismas fechas, más o menos. Bueno, presentar a Carlos, a tu amigo y entrañable, y además parte de la monar de Paco Albojor Relí, bueno, es un lujazo y sobre todo aquí en este lugar. Efectivamente, lo único malo es el agua, que está lloviendo muchísimo y que ahí hasta ya están saliendo chistes, hasta en WhatsApp y en Internet, porque es que esto no es normal en Sevilla, esta cantidad de agua. Llevamos ya una semana lloviendo y en el rocío, pues no te veas cómo están allí, que en charquerío, han tenido que desviar las carretas, en fin. Que es un honor, aunque esté lloviendo tanto, no podía yo faltar a esta cita, porque, entre otras cosas, don Francisco Araujo Relí, secretario de nuestra institución, y bueno, que con tantísimo cariño presido. Bueno, pues, doctor Carlos Álvarez. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Bueno, la verdad es que Paco y Carlos, como esto va a ser grabado y retransmitido automáticamente, ya a filo de la madrugada, quiere decir que esta conferencia no se va a perder, va a quedar para la historia, porque durante todo el internet va a estar ahí siempre, lo que podemos ver, doctor. Yo quisiera desde aquí felicitar a nuestro Carlos Valera, al locutor, al periodista que nos está haciendo esta entrevista, porque él, no es normal que él se lea todos los libros de un autor cuando se va a hablar de él. O sea, que estamos hablando de un cirujano, que él no es médico, estamos hablando de un cirujano del siglo XVI, y conoce las técnicas y conoce lo que inventó y lo que dejó de hacer y lo que hizo. Entonces, felicidades a Canal Sevilla Radio y estamos encantados. Yo me abro a esa felicitación, porque... Es un trabajo, es saber hablar de lo que se habla, simplemente, para que eso tiene una importancia. Felicitar a Canal Sevilla Radio y en su nombre a su director, don Carlos Valera. Bueno, pues nosotros también hacemos extensivos a nuestros compañeros de realización, a Antonio y a Pablo, pues por la humildad que tienen también de venir a cubrir la información, que son gente joven, pero que la estén inculcando ya en lo que es la cultura sevillana y que hay algo más que dar vueltas, que es escuchar a gente que se ve mucho. Francisco, pues toda la suerte del mundo para la conferencia y muchas gracias, don Carlos, por tus palabras. Muchas gracias a ustedes.